Saludos comunidad biocéntrica. Hoy el tema que os traigo es la afectividad como la inteligencia biocósmica. La propuesta de Rolando Toro sobre la inteligencia afectiva. Entonces hablar de afectividad es bastante complejo porque hay muchos autores y cada uno la define de formas distintas. Entonces yo me voy a centrar en la definición de Rolando Toro y en las fuentes de las que él bebe. Ortega y Gasset, un filósofo español nacido en Madrid a finales de 1900, dice que la afectividad abarca las pasiones del ánimo. Y las principales son amor, odio, cariño, rabia y otras. Entonces, Rolando basándose en Ortega y Gasset, Rolando identifica la afectividad como un estado de afinidad profunda con otros seres que provocan sentimientos diversos. Entonces, si nos vamos a la etimología de la palabra afecto, encontramos que afecto es el resultado de algo o alguien que actúa junto a nosotros y que nos afecta a nivel físico y psíquico, provocándonos sentimientos diversos. Para diferenciar afecto de efecto, vamos a poner un ejemplo muy claro. Efecto es algo que, si bien ocurre junto a nosotros, tiene solo un efecto físico. Por ejemplo, si yo choco dos artilugios metálicos, los choco, el efecto es una vibración sonora que me afecta físicamente, vibracionalmente me afecta, pero psíquicamente me afecta provocándome unos sentimientos de agradable, de disonancia, de susto, de miedo, de placer, dependiendo del estado psíquico. Entonces, esta es la diferencia, que afecto incide en el físico y el psíquico y produce sentimientos diversos. Y el efecto, es sencillamente, es un efecto. Vamos también a diferenciar las emociones de la afectividad. Las emociones tienen una característica momentánea y pasajera, que, si bien se pueden asociar a sentimientos complejos, en el sentido de alegría, de que esa emoción momentánea y pasajera que ocurre en el momento presente de la que y ahora, está asociada a sentimientos, por lo tanto estaríamos hablando de un campo emocional complejo, se diferencia de la afectividad no sólo por la perdurabilidad en el tiempo que está asociada al recuerdo y a la memoria, sino también a la conciencia y al campo de la simbología, de los símbolos de la historia de la persona. Entonces, esta es la gran diferencia. Para Rolando Toro, la afectividad es una de las expresiones de la identidad. Y la expresión más excelsa de la identidad en el campo de la afectividad es el amor. ¿Por qué el amor? ¿Por qué el amor? Basándose, Rolando Toro, en sus estudios y en la observación de la vida, Rolando Toro percibió que toda la estructura de la vida tiende a la armonía. Y ese orden cósmico podríamos decir que está asociado a, si pudiéramos hablar así, podríamos decir que está asociado tanto en el micro como en el macro, está asociado a la complejidad de sentimientos, como son la solidaridad entre las células, entre los sistemas, la colaboración, la armonía en realidad de todo lo existente. Es ese orden cósmico que ya a los antiguos, en las sagradas escrituras, en los pueblos originarios y desde la ancestralidad, se habla de ese orden cósmico que tiene que ver con la sacralidad de la vida a la que muchos autores han llamado amor. Entonces, Rolando Toro propone que cuando a las personas se crea un ambiente y unas propuestas nutricias que pueden llevar a la persona a estados regresivos de conciencia progresivamente con las propuestas musicales y las propuestas de las consignas, ese regreso al origen paulatino nos lleva al encuentro del amor como estructura esencial de la vida, como estructura fundamental del orden cósmico, micro, macro, del orden de la vida. Entonces, si se van practicando estos ejercicios, estas propuestas y este ambiente nutricio que conlleva estados de regresión también, lo que ocurre es que con lo único que nos vamos a encontrar es con la disolución de las corazas, de todas nuestras creencias, los valores culturales que han sido inducidos y lo único que nos vamos a encontrar es con el amor. Es cierto que hay influencias genéticas que dificultan también la expresión del amor, del sentido de manada, de comunidad, de tribu afectiva, de cuido de la comunidad y de estar en un ambiente nutricio. Es cierto que hay factores genéticos que influencian, pero sobre todo hay valores culturales del sistema que estructuran nuestra vida, la vida, la vida, la historia de vida de las personas, la estructuran generalmente con la creación de corazas, porque los efectos y las acciones que ocurren a nuestro alrededor nos invitan a defendernos al miedo, a la desvalorización y por supuesto a todo lo contrario que tiene que ver con la sacralidad de la vida. Entonces, a partir de aquí, todas las propuestas de biodanza son integradoras porque nuestro objetivo, el objetivo de biodanza es rescatar al ser que soy. No tanto al quién soy que también, por supuesto, sino a qué soy, qué soy en realidad. Esta propuesta de Rolando Toro que afirma que la inteligencia afectiva es la base de todas las inteligencias que estructuran nuestra expresión de la identidad en nuestro ser en el mundo es una aportación muy significativa y es la base de la línea de vivencia de biodanza como expresión de la identidad del ser. Yo en este sentido no solo quiero aportar este recuerdo teórico de las bases fundamentales de biodanza sino también quiero aportar experiencias que he tenido que fundamentan esto. Entonces, puedo extraer un par que para mí han sido muy significativas. Muy significativas. Entonces, en el campo en el que yo he trabajado siempre ha sido en el campo social sobre todo. Entonces, en una ocasión estaba trabajando, ya llevaba un tiempo trabajando con personas afectadas de enfermedades neurológicas. Es un campo muy interesante donde se aprenden muchísimas cosas. Una de las vivencias que tuve fue... nosotros trabajábamos en... yo trabajaba en un equipo multidisciplinar de una asociación de personas afectadas personas afectadas por enfermedades neurológicas y familiares con personas afectadas de enfermedades neurológicas. Entonces, primero estuvimos trabajando solamente con las personas afectadas de enfermedades neurológicas y algunos monitores porque cuando estamos hablando de trabajar con sillas de rueda y personas que tienen una movilidad muy comprometida es necesario trabajar con personas que ayuden al movimiento. Y estábamos trabajando pues con los monitores que los llevaban. Entonces, una de las personas que había un chico que estaba afectado por una enfermedad neurológica era una de las personas que tiene ese movimiento muy rígido, muy rígido, absolutamente rígido y que no tiene capacidad de mover los dedos ni nada, tienen que darle de comer y todo. Entonces, él estaba en una silla de ruedas. Era una persona, es una persona que tenía espasmos nerviosos. Y en un momento dado, pues de esa rigidez que no se podía mover, pues podía hacer como un espasmo, ¡pum! Un espasmo así momentáneo y si estaba alguien cerca por allí, pues le podía dar un buen golpe o incluso agarrar algo con muchísima fuerza, una fuerza extraordinaria porque estamos hablando de un espasmo nervioso y pues arrancarle el pelo incluso. Entonces, sabiendo todo esto, después de observarlos, ¿no?, en diferentes sesiones progresivamente y ver los efectos, ¿no?, pues uno de los ejercicios que hicimos fue el de acariciamiento de pelo. Entonces, claro, el efecto de la música en las personas es extraordinario. O sea, no hace falta que hablemos demasiado de esto porque, bueno, no tiene comparación, no tiene comparación. Entonces, lo que sí que puedo decirte es cómo cambiaban los rostros de las personas y su expresión corporal. Entonces, concretamente hablando de este chico que te cuento la propuesta era acariciamiento de pelo. Entonces, con los monitores siempre ellos nunca se acercaban demasiado al chico justamente por esos espasmos porque se habían encontrado con situaciones muy peligrosas. Bien, y eso era algo que teníamos en cuenta. Pero ese día, después de observar durante varias sesiones, yo decidí que ese acariciamiento de pelo íbamos a hacerlo tal y como es la propuesta de Biodanza. Entonces, pusimos la música, todos los participantes estaban atentos e hicimos la muestra, hice la muestra con este chico. este chico. Entonces, yo me puse, él estaba así y yo me puse arrodillada con la cara, con la cabeza en esa postura así y la mesa de su de su silla de ruedas. Y me puse allá, acaricí sus manos lentamente. él había visto ya cómo se hacía ese ejercicio, él ya lo había visto, acaricí sus manos, dejé que todos los participantes entraran en su propia vivienda y yo me entregué a la vivencia también, bueno, pues invocando las fuerzas superiores para que no pasara nada desagradable, por supuesto. porque pienso que esto es importante hacerlo también. Entonces, ahí me entregué a la vivencia que le decía su mano y la canción duraba casi tres minutos. Te puedo asegurar que esta persona estuvo, relajó, apoyó su tensión, apoyó en mi cabeza y paulatinamente a lo largo de estos casi tres segundos su mano se relajó y llegó a acariciar mi pelo así toscamente pero acarició mi pelo durante unos veinte segundos. Después volvió a su rigidez y se quedó atrapado ahí sin cogerme los pelos que era una de las cosas que ya había pasado alguna vez y que de verdad que es tremendo. se quedó atrapado y pum regresó a su a su movimiento a su expresión y eso lo hizo la música la consigna el grupo y eso ocurrió no me lo estoy inventando también te puedo contar otra vivencia que tuve con un señor que llevaba de un grupo de personas mayores mayores de setenta años un señor que llevaba cinco años sin salir de casa casi cinco años sin salir de casa cuatro y pico casi cinco años sin salir de casa porque estaba había muerto su esposa cinco años atrás y quedó en un estado de depresión muy profunda en la que no sabían manejar los hijos no sabían manejarlo de ninguna manera y este señor quedó en casa sin salir de casa durante casi cinco años y comprometido mucho en su estado físico por supuesto aparte de un diagnóstico de depresión profunda este hombre por estar sentado estar con una movilidad prácticamente cero y ir de la cama al sillón pues había quedado no en silla de ruedas pero él andaba con dos muletas andaba con dos muletas entonces bueno hubo una intervención del asistente social y tal y al final llegó al grupo de violanza de personas mayores de 70 años él el primer día lo acompañaron a la sala dos personas lo acompañaron con sus dos muletas y se sentó ahí entonces nosotras lo incluimos en en su silla lo incluimos hicimos la rueda de relato de vivencia y cuando fue el movimiento él dijo no yo no puedo moverme entonces nosotros dijimos no pasa nada usted quede en la silla aquí y nosotros haremos la rueda primera la rueda así con usted bueno después lo acompañamos después de la rueda lo acompañamos a bueno a un lugar de la sala en el que no estaba muy apartado sino que formaba parte entonces las propuestas del caminar de las coordinaciones eran incluirlo a él también bien este señor a la segunda sesión ese mismo día el primer día en la primera sesión él se puso de pie hizo la última ronda la última ronda la hizo con nosotras o sea con las dos muletas pero de pie y aguantando toda la canción el segundo día el segundo día este señor ya la primera ronda estaba de pie con las dos muletas y así progresivamente y en tres meses en tres meses este señor había dejado sus muletas y participaba de la sesión entera y su vida había dado un giro esto no me lo invento otro caso que también te puedo contar de una participante joven de una mujer de 35 años 34-35 años no me acuerdo muy bien ya diabética insulino dependiente participando de un grupo del grupo de biodanza semanal progresivamente fue disminuyendo la dosis de insulina hasta quedar en una dosis muy baja y una sola vez inyectarse al día y luego tuvo que dejar el grupo por circunstancias personales y entonces le perdí la vista y no pudimos hacer el seguimiento y así te podría contar varias cosas entonces la inteligencia afectiva es una base importantísima de la biodanza con todo un campo teórico extraordinario que incide y que da respuesta a a una vivencia de salud integral que incide en el físico en en el psíquico y en el trascendente para percibirnos como como seres completos que somos entonces hoy te traigo esto hay tantas otras cosas para traer así que este es este es el mensaje de hoy si te gusta lo que comparto como lo comparto y te interesan estos temas de que tienen relación con el paradigma biocéntrico en el cual ya estamos y vamos a ir consolidando a lo largo de del tiempo que haga falta pues puedes seguirme por mi canal de telegram t.me barra inclinada universe biocéntrico donde allí comparto información de violencia y educación biocéntrica de los trabajos que desarrollo pero también información diversa que va ocurriendo en el mundo que tiene que ver con este cambio de paradigma biocéntrico y también te invito a que te des un paseo por mi página web que también te voy a poner aquí aquí de abajo el nombre porque si te apetece la visites y allí hay hace años que ya llevo trabajando o sea compartiendo con la página web y allí encontrarás muchos trabajos que he ido desarrollando a lo largo de bueno de mi facilitación como integradora biocéntrica y también teoría de biodanza y propuestas de educación biocéntrica y así entonces te doy muchas gracias si le das like al a este vídeo pues me ayudas a que se difunda más por todos los lugares y si te suscribes pues encantada de formar parte de esta comunidad que poquito a poco va surgiendo muchas gracias por todo y amor y servicio